La homosexualidad es... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me explico? Bueno, sí me gusta que haya eso, como que... el respeto hacia esas personas. Pues realmente cada quien es libre de ejercer su sexo como mejor le parezca, ¿no? Mientras no se metan con otras personas que no estén de acuerdo, yo no le veo ningún problema. Bueno, pues yo pienso que es un tema que, pues, abunda ya desde hace años y pues no habría de que... ¿por qué sorprenderse? Pues es algo normal, el amor se hace para todos. Al final todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, ¿no? Siempre y cuando a mí no me afecte, pues adelante, ¿no?